Muy buenos días a todos. Bueno, hemos comenzado la semana reunidos con el Propeler, el puerto de Valencia, la verdad es que hablando de proyectos de futuro. Ya sabéis que nuestro objetivo es no perder el liderazgo del puerto de Valencia como principal puerto del Mediterráneo y estamos ya hablando de estrategia y de proyectos que pueden alcanzar ese reto. Desde luego, reivindicamos que la paralización en este momento por parte del Gobierno de España, no de la ampliación norte, que ya está hecha, sino de las obras necesarias para poner en marcha esa ampliación norte del puerto, es desde luego una muy mala noticia no solo para Valencia, sino también para nuestro país. Pedimos y exigimos rigor en la gestión y que el Ministerio y el Gobierno de Pedro Sánchez desbloquee esas obras necesarias. Sabemos que los informes son favorables y que es una obra necesaria para la competitividad de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y también de nuestro país. Así que pedimos menos ideología y más acción en lo que necesitan los valencianos y también los españoles. Y a partir de ahí seguir trabajando con el Propeler para proyectos de futuro que consideramos muy interesantes y necesarios para la Marina y sobre todo para el puerto de Valencia. Bueno, yo siempre os he dicho y no dejo de decirlo, el Gobierno de España no puede frenar el puerto de Valencia por intereses partidistas ni políticos, ni puede cambiar la presidencia del Gobierno, ni puede jugar a chantajear o al chantaje de los separatistas y de los independentistas bloqueando el puerto de Valencia. El puerto de Valencia tiene que seguir en marcha, tiene que seguir adelante, genera muchos puestos de trabajo en su gran parte de nuestra ciudad y tenemos que pelear para conseguirlo. Y bueno, nos hemos fijado como objetivo alcanzar ese reto y generar un lobby potente, social, económico, político a favor del puerto de Valencia. Gracias. 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 Gracias.